El Instituto Costaricense de Electricidad adquirió el sistema eléctrico de Pérez Celedón en 1972. La primera tarea propuesta fue solucionar la crisis energética que sufría la central de San Isidro de El General y poco a poco ir expandiendo la cobertura a las zonas rurales. Con la llegada de la electricidad, la vida cotidiana y el desarrollo de las actividades económicas cambiaron radicalmente. Labores domésticas, acceso a vías de comunicación, crecimiento de actividades en la noche, entre otras. Esta fotografía de 1983 ilustra cómo el ICE iba colocando su tendido eléctrico en las comunidades del Cantón, en este caso en Pedregoso, cerca del cruce de calles para Santa Rosa y San Ramón Sur. Una de sus primeras acciones fue iniciar la ampliación de la planta de diésel que suplía electricidad a San Isidro de El General. Inmediatamente también se comenzó la construcción de la línea de transmisión Dos Amigos a Insidro de El General para que la ciudad tuviera abastecimiento al sistema eléctrico nacional. La construcción de la línea de transmisión fue difícil, sobre todo por las condiciones climáticas y geográficas del Cerro de la Muerte. En 1976 se concluyó la obra, cuya longitud alcanza los 52 kilómetros. En esta fotografía de marzo de 1974 se captura el momento en que trabajadores del Instituto se encontraban adentrados en el bosque del Cerro, trabajando en la construcción de dicha obra que llevaría un servicio eléctrico de mayor calidad al Cantón.